Amor de contrabando, muévete Amor de contrabando, muévete Escribse Rija Y deja las manos Arriba, ya arriba, arriba Muévete Le levantamos las manos Arriba, ya arriba, ya arriba Cadera, 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 cadera Vamos andando ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, diga que es de tu amor En vano yo espero, diga que es de tu amor Arriba, ya arriba Y deja las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! Este amor de contrabando me hace morar Tú me dices y me quieres pero piensas de mí Tu amor es de contrabando No lo puedes explicar Si nos vemos escondidas Tú lo sabes, tú quieres Tu amor es de contrabando Que es de tu amor de contrabando Y ahora de carangas Música Y no te vas a cerrar Mueves El pasito Y prueba Y prueba Y prueba Y prueba Y prueba Cadera Cintura Cadera Cintura Vamos atrás ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía, en vano yo espero, mi gata es de tu amor En vano yo espero, mi gata es de tu amor Arriba, mi gata es de las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! ¡Vamos andando! Este amor me encontraba, me hace volar Tú me dices quién me quiere, tú piensas bien Tu amor es de contraband, no lo puedes negar Si nos vemos escondidas ¡Tú y te las manos arriba! ¡Eso! ¡Amigos por siempre! ¡Amigos por siempre! ¡Ay, esa de ellos es ya de allá de ser! ¡Toma todo! ¡Sí, sé! Este amor es de contraband, no lo puedes negar Si nos vemos escondidas ¡Toma todo! ¡Sí, sé! ¡Toma todo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos andando! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ahí están los amigos! ¡A ver! ¡Alcines! ¡Iberrazer! ¡Con cariño! ¡Y eso! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba Y arriba las palmas, arriba Arriba, arriba